Ayer fue un adelanto, pero hoy es oficial. Barbie ha superado a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2 para ser la cinta más taquillera de Warner de todos los tiempos. ¡Hola amigos cinéfilos! Bienvenidos a un nuevo reporte de taquilla especial. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. Empezaré indicando que la muñeca retomó el primer lugar doméstico el lunes inmediatamente después del triunfo polémico que tuvo Gran Turismo. La alegría a Sony se le terminó demasiado rápido y Warner sigue reclamando que Barbie fue número uno por quinta ocasión. Los medios le dicen que se calme porque aunque Gran Turismo ganó oficialmente, Sony está lejos de hacer historia con ese proyecto. En cambio Warner acaba de obtener el estreno más taquillero de toda su historia. 12 años tuvieron que pasar para que el gran final de Harry Potter sea destronado por una invasión rosa. Como se predijo, la muñeca desbancó al mago ayer terminando su sexto lunes con $1,344 millones. No $1,400 como varios medios vienen publicando. Esa cifra es falsa, aunque igual Bárbara la alcanzará solo que no esta semana. Barbie es la película más taquillera dirigida por una mujer. Ahora es la cinta más exitosa en el registro de Warner y muy pronto estará dominando el ranking anual de 2023. Ciertamente esta Barbie puede ser lo que quiera ser. Ahora que superó a las Reliquias de la Muerte Parte 2, Mattel y su musa ocupan el puesto 17 entre las cintas más exitosas de todos los tiempos. El jueves a primera hora estaré eclipsando a Black Panther por el puesto 16 y aproximadamente el sábado vencerá a Super Mario Bros. para entrar al Top 15 Histórico Mundial. En verdad Barbie y Mario han dado gratas sorpresas a sus fanáticos y a la industria que esperemos entienda que hay muchas historias más que contar en los cines que está repitiendo por décima, séptima o quinta vez la misma fórmula. Creo que muy pocos apostaban a que estas cintas liderarían la taquilla mundial de 2023 y mírenlos ahora. Y bueno amigos, eso fue todo por este reporte especial. Comenten sus proyecciones de taquilla mundial final para Barbie. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios. Recuerden ser respetuosos con otros. Déjenme sus likes si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en Instagram si lo desean. Suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!